¡Mmm! ¡La cochina más rica! ¡Ay, qué deliciosa! Es que es muy buena, mira. Tiene algo, tiene algo en el medio. Mire, yo he probado, ¿sabes que? Yo le he probado muchas casuelas a lo largo de todo, en todas partes, bro. He probado la casuela de la Flacajuana, de la Jiménez, he probado de la Gorda Antonia, he probado Jiménez, de la Vilma, de la Flacajosa aquí, que es un poquito más allá, y sabe que esta casuela tiene un punto, yo no sé, en el cardo, que tiene, yo creo, un poquito más de chuchoca. Algo tiene que le gana en un punto a la casuela de la Vilma. Yo siempre que la probo... Estoy a punto de decir... No, 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 no se te ocurra decirle una cosa así a tu hermana, por favor. No, sí. No, en verdad, sería muy malo caso, sí. No, en realidad, la casuela de mi hermana Vilma es la mejor de Chile. La familia Flores es lo mejor. Partiendo por tu hija. Sí. Si es tan linda ella, tan... tan querible, tan... tan buena gente que es la niña. Cada día que pasa la encuentro más parecida a ti. ¿En serio? ¿En qué se parece? Porfear. En lo porfear, seguro. Sí, en lo porfear, claro que sí. Yo pensé, ¿quién me iba a decir a una flor? No, no, no. ¿Qué me iba a decir, no sé, que por lo escurrido? Ah, por lo trabajador, no sé, por lo hermoso, no sé... Tiene tus ojos. Tiene los ojos de su padre. Ya. ¿Quién nos va a contestar? ¿Cómo voy a contestar? ¿Si ya me escurrías? Pues... ¿Estamos comiendo? Ya hay que mirarse al ojo. El tiempo se detuvo en ti. Cuando me dijiste bien... Qué rico que me llamaste. Me pillaste justito cocinando. Y ya está quedando rico, ¿no? Muy rico. ¿Más rico que yo? Mmm... Mucho más rico. ¡No! Y eso lo vamos a tener que comparar, entonces. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? No sé, vos tú me vas a ir a probar lo que estoy cocinando, después me probáis a mí y ahí vemos, ¿no? ¡Ay, qué herifresco, Leo! ¿Te apuesto que a todas las cabras le decíais lo mismo? No, a ella le decía otras cosas. En la noche te cuento. ¡Ja, ja, ja! ¿En la noche? Sí, pues si tengo ganas de verla. ¿Venir a verme a la picada? Mmm... Ya, vos sí. Eh... Oye, Leo. Hay una... Una cosita que te quiero contar. A ver qué día, cuéntame. La curiosidad mató al gato. ¡Ja, ja, ja! En la noche te cuento. No, pues no me voy a dejar así colgado. Pues cuénteme, pues. ¡Ya! ¡No seas sabo! En la noche te cuento. Un besito. ¡Chao! ¡Piqui, piqui! ¡No! ¡Cómo me dejo colgado, sí! ¡No, se pasó! ¡La tengo verdad loca! ¡Qué manera de estar loca! Con una mirada... Con una mirada... ¿Sabes, mijita? Hay algo que me preocupa y... Y quiero comentarlo contigo. Sí, por supuesto, padrino. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se trata de... De Víctor. No lo veo viendo. ¿No? No, no, sí. ¿Por qué le pasó algo? Está... Deprimido. Después de lo que tú le contaste acerca de Felipe. ¿Me entiendes? Sí. No, sí, sí. Lo entiendo. Escucha, a mí me da pena que... Que esté sintiendo esto, vos, padrino. Pero es que yo... Yo no puedo actuar de otra forma. Yo tengo que ser franca con él. Tengo que ser sincera. Sí. Lo entiendo, pero... Igual me preocupa. Abeletti. ¿Y vos qué estás diciendo aquí? Eh... Vino a hablar contigo. Ya... Oye, la carita. ¿De qué quería hablar? Lo que pasa es que fui a hablar con... La Marcela a la picada. Y... Para que arregláramos todo, obviamente. No me pescó ni me bajé. Escucha. Lo siento, no sé. No sé qué querís que te diga. Si querís, me esperás a que... A que... A que salga y, no sé. Nos tomamos una chela y... No sé, vos. Lloramos. Por culpa de estas dos minas que nos están haciendo sufrir. No, sí, Pacán. Te... Te agradezco, pero no. Necesito un hombre para llorar. Necesito que me ayude. A... A dar vuelta a esta situación. Ya, ya, y... ¿Y cómo? Mira, yo... Yo siempre te he apoyado en todo, viejo. Y... Necesito ahora que vayas a hablar con la Marcela. Lo que te digas es que... Que yo no había que ver ahí con tus botados con la cata. Que eso es todo tema tuyo, nomás, po. ¡Rompe el acordeón! ¡Qué buen disco! ¡Me encanta! Está bueno. Esa buena Marcela me lo regaló. Me lo vas a apresar, ¿ah? Para copiarlo y escucharlo en mi grúa. Ya, pero... Me lo cuidás si no lo vayas a rayar, po. ¿Ya? ¿Por qué estoy tan contenta? Porque vengo de un psicólogo. Un psicólogo, un especialista... En un tratamiento que me voy a hacer mañana para los celos. ¿Un tratamiento para los celos? Sí, es que yo no puedo seguir desconfiando de Toño. Así que decidí... Tratarme con un especialista. Yo estoy peleado con mi polola por ningún motivo. Por ningún motivo, ¿me entendí? O sea, eres tú al que le llegó la ex polola a la vida. Eres tú el que decidió meter a su ex en su casa. Y soy yo el que está peleado con mi polola por defenderte a ti. ¿Cachai? Por serte leal y por no andar contando las cosas que estáis haciendo. Estoy en el medio cacho. Ya, sí, sí, guaso. Ya vi la Marcela, no me quiere ni hablar, no me quiere ni ver. ¿Qué hago, hombre? Ah, mira, mira, guaso, guaso. Nosotros siempre nos hemos apoyado, ¿ya? Y esta no va a ser la excepción. Así que... Vos quédate tranquilo, ¿ya? Que yo saliendo de la pega... Voy a ir a hablar con la Marce. ¿En serio? Sí. Bueno... Gracias, viejo. Oye, en todo caso, a mí me quedaba dando vuelta algo de lo que conversamos ayer con la cara. ¿Verdad? Y es que... Que la Marce y la Ale no confían en nosotros y no es primera vez. ¿Aún no te chorea eso? Sí. Sí. Pero... Yo creo que debería preocuparte más de sacar a la cata de tu casa primero. Es que no puedo estar tan insegura, Leo. Yo no era así. Sí. Sí, pues, es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que tú eras ahí una mina así, bien power, que a uno le da hasta miedo con las cosas claras y... Sí. Sí. Y de verdad que estos celos... Me molestan. Me cargan. Me siento tonta. Así que no veo las horas de que mi amorcito llegue arrancado para contarle que mañana arranco el tratamiento. Está ahí haciendo hartas cosas. Es lindo eso. Está ahí haciendo hartos esfuerzos. Es que yo por Antonia hago todo. Y la verdad es que no quiero que se aburra con mis celos. Pues... Hasta yo me aburro. Pitoco. Vilma. Sabes que verte así se me parte el alma, te juro. No quiero que esté así por mi culpa. Yo sé que me estás olvidando. Oh, qué rica. ¿Te gusta la frieta? Me encanta. Está muy buena, ¿eh? Sí, sí comemos. Ya, pues. ¿Pero una o dos? No, dos, pues, ¿no? Sí, una que es la muela nomás, ya. Sí, ya. Con papitas. Ya, qué rico, con papitas. Qué cosita más rica. Bueno, es que estuve viendo el CD de ranchera. Lo estoy escuchando ahí. Oh, qué te pasa. Está muy buena. Y se me ocurre que podemos hacerle una segunda patita al concurso ranchera el fin de semana. ¿Te digo? Ah, no. ¿Por qué tú perdiste? Pica ya el tiro. No, pero es que ahora yo no voy a perder. Pues, además, ustedes van a hacerte jurados, no van a ser participantes. Van a estar sentados en una silla y de repente cuando escuchen algo que les siente, ¡Pah! Se dan vueltas. ¿Qué daste? Ah, ¿no? ¿De utería? Sí, pero que no sé si pueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, a ver. Si no, siempre hay que ganar. También no tienes que ser tan cochiguado. Además que uno también a veces tiene que dejar que el resto gane. No, sí sé. Leo, si no es por eso. Lo que pasa es que... Es que como que medio andamos peleados con el Pablo. Entonces, no sé si nos alcancemos a arreglar antes del fin de semana. Oye, qué fomitas lindas parejas que hacen. De haber sido algo importante porque pelearon, ¿no? Pues, es que él me decepcionó. Él me decepcionó. Yo sabía. Si anda ahí, se hace el pavo nomás, pero... ¿Te gustó el gorro? Nooo. ¿Qué entonces? ¿Te... ¿Te fue con respeto, te hizo algo...? No, tampoco, Leo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Entonces te levantó la mano? ¿Qué te hizo, po...? No, pues menos, Menso. Ya, ¿sabéis qué? Llevo tú las cosas aquí y yo llevo en la sala. ¿Me voy a contar qué te hizo? ¿Qué pasó? Yo, ¿cómo se dice? Yo no estoy así por tu culpa. ¿Ah, no? No, lo que pasa es que todavía me estoy recuperando. Me está doliéndola. ¿Viste? Me dio taco que me hicieron por la apéndice. Ah, ya. Y también estáis así por el pun atravesado que tenía el año pasado también. Ironía, ironía, ironía conmigo ahora. Ah, ya, mirá. ¿Sabés qué? No te vengáis a ser el machito, man. Si yo ya estuve hablando con mi padrino y ya me dijo que estaba ahí mal. Mi amor, sapo. Sí, no es sapo, ¿entiende? Se preocupa por ti y es lógico, agradece. Sí, claro. ¿Viste que ahora yo tengo que agradecer que se preocupen por mí porque estoy más linda en la cuestión? Con la mierda, ¿y ya querés pelear ya? Yo no quiero pelear bien más. Ya, pero tú fuiste clara, hablaste conmigo. Y yo entendí, y yo entendí, ¿ya? Entonces tira para arriba, po. Tira para arriba. No todos tenemos los tiempos iguales, po. No puedo andar igual que tú, muerta de la risa por la vida. ¿A dónde la viste que yo ando muerta de la risa? ¿Te crees que yo no lo he pasado mal? ¿Que no he sufrido? Ah, me he pasado mal. Entonces por eso estás saliendo con el pelado, para pasarla mejor, para estar bien, ¿viste? Conmigo la pasaba tan mal. Sí, po, pésimo. Mi toquito, mira, mira, mira. A ver, escúchame. Nosotros dos tenemos un par de hijos maravillosos. No terminemos las cuestiones así, por favor, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No, porque te quiero decir que... que así como yo estoy saliendo, a mí me gustaría que tú también te dieras la oportunidad y salieras y con esa amiga que tú me decís que tenés, po. No, no, no. No lees tonteras, po, oye, no. Pero si no son tonteras, po, Vitoco. En el fondo, lo justo es justo, po, si es normal. Si tú, tú querés rehacer tu vida, ahí en todo tu derecho, así como yo también podría querer rehacer la mía. Noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Ay, ¿sabes qué? Estaba todo muy rico, pero no puedo más. Las pietas van a tener que ser po otra vez, ¿sabes qué? Se va, se va, no se mueve, no se mueve. ¿Qué pasó? Con la lengua es que tiene un perjilito. Ay, no le puedo creer. Saca un perjil, ahí, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ya. No, nada, no existió, no existió. Ya, pegamos las pietas. No, 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 ¿sabes qué? La pieta no, no voy a poder más. No, no va con la pieta. La próxima vez, ¿no? ¿Cómo estuvo la comida? Toda quisita, está muy buena. Muy rico, muy rico. Muy buena piscana. La cuenta nomás. Ya, ya saldrían 8.800 pesos. No, 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 ¿qué está haciendo? Deja esa cuestión ahí. A ver. ¿Seguro? Vamos, sí, cómo lo va a hacer seguro. Ahí vamos. 8.800. No, ahí está bien, ahí está bien. ¿Ah, en serio? Ahí está bien, sí. Muy bien, está lindo. No, no, pero déme un beso bien, ahí. Ahí, ahí, ahí. Disculpe. No, si no, el... No. ¿Sabe qué? Yo voy a manejar. ¿Perdón? Yo manejo. Ema, no me contesta. Mi mujer no me contesta, viejo. Sí, tenés que estar tranquilo. A lo mejor está ocupada. Esa mala en 5 minutos más. ¿Qué es que yo soy, boludo? Esta mujer está con su amante. No. Sí, está con su amante y yo estoy acá. Yo estoy acá. ¿A dónde vas? Dame el teléfono. Dame el teléfono. No te preocupes tú. No te preocupes tú. Dios mío. Perdóname. Pero si yo salgo o dejo de salir con alguien, eso va a ser una decisión mía. Bueno, pero yo te lo estoy diciendo porque creo que te haría bien, po. No, 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 hables tonteras ya. ¿No me hables tonteras? Si no, son tonteras. Es que yo me preocupo por ti nomás. Ay, sí, claro, me preocupo por ti, me preocupo por ti. Es un consejo nomás que te estoy dando. No quiero tus consejos. Oye, ya, ¿sabes qué? Parece que no se puede hablar contigo. Ya, chao. Vilma, Vilma. ¿Qué? Pucha, perdóname, yo de verdad agradezco tu preocupación. Pero yo estoy enamorado de tipo. Y si no es contigo, a mí no me interesa rehacer mi vida. Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido, mi vida, que tú creas en mí. Mis días Sin ti están desiertos Primero que nada, sencillo. Siempre mirando para adelante, nunca soltando el volante. ¿Sí? Ahí está. Lo más importante en los camiones, lo más importante siempre es la frena. Aquí tenemos todos los frenos. Hay por lo menos tres frenos. El rojito, esta perilla que está acá, es el freno para el trailer. Pero andamos sin cola, así que no hay problema. El freno amarillo es para el choco, que es el que nos sirve ahora. Además, el freno tiene un motor dentro, un freno motor que se llama. Y este, da lo mismo porque eso no lo vamos a ocupar. ¿Sí? Baja. Contacto ya está dado, estamos funcionando. Entonces, mira para adelante. Es automático, así que no hay problema. ¿Sí? Está un poco bajita, ¿no? ¿Sí? ¿Le sube el asiento? Sí. A ver, descruce las piernas. Ábranla un poquito, porque si no... Yo voy ahí, porque si no, usted nunca va a encontrar la perilla. Ahí. Esto es con aire. Cuidado. Es con aire comprimido. Eso ahí, y ahí va. Ahí. Ahí. Entonces, si usted mira ahí para allá, adelante, y la directa, tiene que meterle poca la patita. Al fondo. Al fondo. No suelte, no, tiene que poner las manos adelante. Y esa mano adelante ahí, vamos a ponerla directa, y nos fuimos. Ahora. No, tranquila, 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 no pasa nada, no pasa nada. Vaya soltando de a poco la patita, para afuera, ahí, y a fondo, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Eso? ¡80 metros! ¡No! 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 ¡Esta sigue magra! ¡Uy! ¡Que no me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Tenés deporteándote! ¿Así? ya Oiga! Ya. Manejo yo o voy a ir a buscar la cabeza? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, pase. Cuidado con la cabeza. Si no se a pega. Ahí no, está bien. Agarra ahí. Ya. Ahí está, está muy chica. ¿La nada estoy yo? No, 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 no. Yo, si es como el tacatá. Es como el tacatá. Es como el tacatá. Es como el tacatá. Ya, ¡juevamos! ¡Juevamos! Yo sé que tú tienes a otra Y a mí me tienes para ti No me traes ¡Por Dios! Ay, don Genaro, que me asustó Te he dicho millones de veces que no me gusta la radio fuerte en mi casa Disculpe, don Genaro, pero es que pensé que estaba solita No, de mí, dime dónde está mi mujer No, no sé ¿Cómo que no sé dónde está mi mujer? Eh, la señora de Miami me dijo que había salido con una amiga Una amiga, dime, ¿qué amiga? No me dijo cuál A mí, por favor, no me mientas Yo sé que ustedes dos se cuentan todo Así que dime, ¿dónde diablos está mi mujer? ¿O te vas de esta casa? ¿Qué? Hola, Marce Seba Hola Oye, antes que nada espero que entendáis que Que mucha, que me pegue el medio, vi que hasta acá para hablar contigo Y que no me eche al tiro Bueno, no lo voy a hacer, pero la Hany no está Ya, es que no No vine a hablar con la Hany, vos vine a hablar contigo ¿Conmigo? ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Hablar conmigo como para que yo intervenga y así la Hany te perdone? No, mira, el que viene a intervenir soy yo ¿Ah? Y vengo a intervenir por el Pablete El Pablo no tiene culpa de nada, ¿cachai? El responsable de todo lo que está pasando Soy yo Don Genaro, de verdad, yo no sé nada No sé dónde está la señora Emma No te creo, mi mujer Pero soy bueno y te voy a dar la última oportunidad Dime, ¿dónde diablos está mi mujer? Ay, don Genaro, no sé, pero no me despida, por favor Ya me cansé Me aburrí, toma todas tus cosas y lárgate Yo me cansé y que me veas la cara en un pelotudo Pero si no es así, Don Genaro Ya me escuchaste, Noemi Lárgate Estás despedida Mira, lo único que te voy a decir es que básicamente Lo único que yo te encuentro razón Es que toda esta cuestión es tu culpa Porque si tú no le hubieras prestado ropa La desabrida, esa esteñida Rusia de la cata Nada de esto hubiera pasado Ya, pero Marce, no puedo echar el tiempo atrás, ¿cachai? ¿Qué quieres que haga? Lo que está pasando, está pasando Ya, a ver, dime una cuestión ¿Qué onda? ¿El Pablo te dijo acá como para que viniera y hablar conmigo? ¿Qué onda? ¿Qué importa, ya? ¿Qué importa eso? Lo que importa es que ustedes dos se pongan en buena ¿Ah? Tú y la Ale nos tienen, no sé, a nosotros como perritos falderos ahí suplicando perdón Yo creo que... Yo creo que ya es hora que... No sé, vos dejen de hacer teatro y nos pongamos todo en buena ¿Sebastián? Ale, hola Oye, mira, antes de que me cae nada No vine a molestarte Ya vine a hablar con la Marcela No sé, no te he dicho nada No sé, me imagino que no me vaya a decir nada Si no me contestáis los mensajes No me contestáis los llamados Ahora que me tenía en persona Lo mismo Mira, ¿sabes qué? Aquí realmente nadie quiere hablar contigo Así que yo agradezco tu preocupación De verdad que te lo agradezco Pero no es necesario Y fíjate que ya, ¿ok? Voy a pensar esa cuestión que me dijiste Pero ahora nosotros tenemos que trabajar Entonces yo te pediría que, mira, por favor Bueno, 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 ya Pero quiero que sepáis que estáis tratando injustamente al Pablo, ¿ya? Él no se merece que lo traten así ¿Y tú? Bueno, que si no te conté lo de la gata Fue porque sabía que... Que hacía armar el tremendo atado y... Nada, era para evitarlo Permiso Chao, mamá Chao Oye, ¿qué onda lo Barça este mino? O sea, se manda el pastel Y ahora fíjate que viene todo enojado Chao Sí, sí, no Sí, pasa Don Genaro, yo... Yo quería pedirle permiso para despedirme a Lamparito No No va a ser posible, Noemi Yo le voy a informar a mi hija que tú ya no vivirás en esta casa Así que no te preocupes, gracias, pero no Pero, don Genaro, por favor, es que nunca más voy a ver a la niña Por eso mismo, Noemi No quiero que mi hija sufra Yo le voy a comunicar eso Por favor De todas maneras, don Genaro Quería darle las gracias por todos estos años que me tuvieron aquí como una familia De nada, Noemi Ahora te pido que te vayas porque tu taxi se puede ir A ver si así aprenden a respetar al dueño de casa Ya, mi amor Ahora me vas a contestar Contéstame Usted será transferido a un bujón de mensajes ¿Dónde diablos te metiste, Emma? ¿Dónde estás? ¿Estás segura que no quieres que vaya a dejar a la casa? No, no, no Pues si no me cuesta nada, yo la voy a dejar a la casa No, yo busco un taxi, tranquilo, no te preocupes Oiga Nada, ya Darles las gracias por haberme acompañado a dejar la carga arrancada Gracias a ti por invitarme, fue Lo pasé muy bien Para mí fue un Un viaje inolvidable Tranquilo, por un taxi No, no, no No me cuesta nada, me voy a buscar un taxi No se preocupe, yo me bajo aquí y busco un taxi, tranquilo De verdad Chao Suerte, colega No 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 voy Conciente Tu amor sin miedos Y por ser el que siempre te da frío Por ser el que es frío Ya, oye Una no ninguna, paplete, no se ha arrugado, nada, ya Hazlo en forma de agradecimiento porque fui al lado Con la parcia, aunque no haya servido de nada Oye, pero ¿cómo no te dijo nada? ¿No te dijo que lo iba a pensar? ¿Que quizás me iba a llamar? Nada, nada, paplete, nada Si la Marcia con la Alejandra están como caballos de carrera, ¿cachai? Esos caballos que le ponen la cuestión acá Pueden mirar pa'lante, no más pa'lante, pa'lante, pa'lante O a tu ojera, sí, además Esas cuestiones, a tu ojera, no sé Pero ¿Sabes qué, paplete? Yo Sinceramente como que No sé, ya te iré la toalla En serio, ya no sé qué más hacer, ¿cachai? La mina avisa que Que le puse el gorro, que la traicioné Y eso no es verdad Y yo no puedo seguir pidiendo perdón Toda la vida por cosas que no he hecho Yo quiero que las cosas se arreglen con la Ale Pero Pero también quiero que ella confíe en mí, ¿cachai? Sí, pues Se ve igual me da en el atalos de la Marcela O sea ¿Cómo no se va a dar el tiempo de escucharme? O hablar conmigo Es que Eso no es normal No Yo encuentro que es súper normal Cata ¿Y tú seguías aquí? ¿Saben qué? Yo sé perfectamente lo que están pensando sus minas Y sobre todo sé hacer como se le pasan los monos ¿Creen que les ayude? No No, muchas gracias Yo paso Escuchado Creo que igual deberíamos escuchar lo que tiene que decir la Cata ¿Qué perdemos? Oye ¿Y eso qué precio tendría? Ya encontré dónde quedarme Pero me reciben mañana ¿Puedo quedar una noche más? Una Porfa Ya Ya, ya, ya Pero una noche más ¿Ok? Que te quede clarito Bueno Bacán Entonces mi fiesta de despedida hoy día en la noche Les voy a contar todos los tips Mis amigas mochileras ya deben venir en camino ¿Qué? Ay, Marcela, qué es ese olor Apaga eso Estos son inciensos Son inciensos para la buena energía Para la buena vibra Esto nos va a ayudar a A saber que Pero no No lo es para ti Nos va a ayudar a quitar la mala energía De todos estos días que nos han rodeado Y nos han invadido Ya No No te resistas Límpiate Marcela Yo creo que lo que hay que hacer aquí es otra cosa Límpiate Sácalo para afuera ¿Qué cosa? Ay Ya Aléjame de eso No ¿No crees que el Seba tiene un poquito de razón? El Pablo no te hizo nada que esté enojado con él Sácalo Sí, sácalo Y si el Seba está siendo sincero Yo le di la espalda solo por ser, bueno Con una antigua amiga Ay ¿Sabes qué? Qué bueno que me lo dijiste Porque, ¿sabes qué? Yo no, no, no he podido No he podido dejar de pensar en eso todo el día Todo el día Pero yo estaba pensando en que Estaba siendo débil En que el amor me estaba haciendo débil En que yo no estaba pensando De una manera inteligente Porque estaba cejada Ay Es verdad Es verdad, Jani ¿No estaremos siendo muy exagerada con los chiquillos? Quizá Quizá Es que esa Es que igual Igual yo lo pienso Y es que la Cata Se quiere comer con papas fritas al Seba Con papas fritas Con ketchup Con toda la cuestión Y si es que no le resulta con el Seba Si es que no le resulta con el Seba Entonces va a empezar a mirar para el lado Y va a buscar al Pablo Va a buscar al Pablo Y lo vamos a perder No ¿Qué hacemos? Sácame, sácame, sácame ¿Qué hacemos, pues, Marcela? Esto es grave Esto es muy grave Estamos a dos pasos De que ellos se aburran de nosotros para siempre Y si los perdemos ahora Los vamos a perder Para toda la vida Anulado, cancelado Anulado, cancelado ¿Despediste a la Noemí? Sí Sí, despedí a la Noemí ¿Y sabes por qué? Por deslearla despedí ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? Bueno, lo hice porque ella no me quiso decir Dónde tú te encontrabas Ay, qué horror Sí, y a propósito ¿Dónde estabas tú, mi amor? Estaba trabajando ¿Dónde iba a estar? Y me demoré porque fui a ver una amiga, Genaro ¿Qué amiga? No la conoces ¿Cómo que no la conozco? Qué horror ¿Cómo que no la conozco? Te llamé más de cien veces Y no me contestaste el teléfono, pues, mi amor Bueno, no te contesté Porque me quedé sin batería, Genaro ¿Cómo te iba a contestar? No sabía que me estabas llamando Si no tenía batería ¿Por qué tanta pregunta? No, es que no te creo No te creo No te creo, mi amor Y ¿sabes qué? Yo realmente ya estoy cansado De que me ignores, Emma Estoy cansado Y bajaría la luna Pa' que sea testigo De estar No te quiero